Las fiestas carnavalescas son todo una tradición a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano y en cada lugar tiene su singular celebración. En esta parte del territorio peruano llamado Jibia, que se encuentra situado en la provincia de la Oricocha, departamento Huanuco, tiene una peculiaridad muy especial para celebrar las tradiciones y las costumbres y las carnavales son parte de ello. ¡Gracias! El día empieza con un gran desfile de comparsas. Por las principales calles del distrito. Coloridos y pintorescos trajes deslumbran al público en cada recorrido. ¡Gracias! 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 En este día participan todos los caseríos y barrios que conforman el distrito de Jibia, cada una de ellas con un atuendo diferente, mostrando sus mejores pasos y destrezas para impresionar a los jurados calificadores y especialmente al público presente. ¡Gracias! 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 La plaza de armas se convierte en un escenario artístico y holclórico. Empiezan a sonar los cantos y las voces sinfónicas. Cada grupo de danzantes realizan cánticos con una variedad de composiciones Con un artista realizan cánticos con una variedad de composiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre otros barrios. ¡Suscríbete al canal! Para quienes realizan una mejor presentación, mejor canto y mejor destreza. ¡Suscríbete al canal! En sus cantos expresan un agradecimiento a la naturaleza, a las autoridades del distrito. Asimismo expresan unos cantos melalcohólicos, donde mencionan sus necesidades y sentimientos, sus alegrías y tristezas. Pero también imploran a través de sus cantos a la madre tierra, no atraer más sequías que asolan su alimentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La banda de músicos acompaña a cada grupo de danzantes en la interpretación de sus cantos, poniéndole más picardía y entusiasmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Finalmente los ganadores a mejor dance, mejor canto y mejor composición perciben un incentivo. ¡Gracias! 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 Al costado, ya el árbol carnavalesco, que se muestra imponente a la espera del gran Guayla Sigibiano. Primero, hay que agradecer a la madre tierra y ver que los depara el futuro a través del mascao de coca. ¡Gracias! Entre tragos, coca y cigarro, la gente se reúne y las autoridades son llevadas uno a uno a la mesa. ¡Gracias! 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 Una vez culminado con la junta, un grupo de mujeres interpreta un canto en donde piden a la autoridad de DIL una simulada autorización para realizar la fiesta carnavalesca en la Plaza de Armas. El alcalde del distrito firma el permiso y entonces empieza el gran carnaval con toros artificiales a muerte. ¡Gracias! 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 Cantando y bailando le dan la estocada final a los toros. ¡Gracias! Entonces es cuando se da inicio al gran corte de árbol con el huaylas jiviano. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tradiciones y las costumbres son expresiones culturales que tipifican a cada pueblo y ello debe ser la consigna de cada uno quienes somos parte de este hermoso pueblo, Jibia, capital folclórica de la horicocha, hermoso valle del maizal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!